Cumbia Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Notemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo